Hola Silvio, ¿la Paula está con vos? ¿No te llamó? ¿Nada? No, porque se fue de la mañana al médico y no me llamó, no volvió, no sé nada, y es raro. ¿Tu hermana dónde está? Qué sé yo. ¿Llamaste a la policía? Sí, fui ahí a hacer la denuncia, pero no me la tomaron. Me dijeron que la más seguro que se ha ido con el novio. ¿Eso te dijo? ¿Todo? Todavía tiene puesta la ropa a la escuela. ¿Y la policía qué hizo con todo esto? ¡Mirá, mirá, 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 mirá. ¡Mirá la mierda! ¿Alguien la vio? ¿Alguien la vio? Se retira, por favor. No me toqué. Esos son la ley.